Hola chicos, les recuerdo que también como un tip de venta para nuestras esculturas y todos los artículos de madera es utilizar nuestro mostrario de maderas, el mismo bien identificado y con sus especificaciones de cada tipo lo podemos utilizar tanto en las áreas de madera de cocina como también en el área de esculturas como un tip de venta Gracias.